Hola que tal, sean todos bienvenidos a una nueva reacción, entonces nos encontramos con la reacción a un nuevo anime llamado Yospisaki no Renren, no Renren, perdón, capítulo número 1, un nuevo anime, creo que de romance, drama, no estoy muy seguro, sé que trata de una chica que creo que es sorda, como mucho, eso es lo que tengo entendido, la verdad lo quiero ver porque me recuerda un poco a la Silent Voice, creo que es Koenokatachi, creo que es en... a esa película, así que vamos a darle la oportunidad, de los 4 capítulos lo más probable, vamos a ver que tal, no creo que sea tan malo la gente diciendo que está muy bueno en Twitter a ver, no sé si es sorda o múa sé que vi una imagen donde hablaban con señas, que tengo curiosidad como lo harán, no sé si eso lo van a subtitular también, porque si no ahí sí que perdimos llegamos, ahí sí que no vamos a entender absolutamente nada tampoco tengo entendido si también tiene opening, si tiene opening lo dejamos, lo reacciono aparte, y lo subiré durante la semana, ya que se acerca la temporada como el mes de los openings, donde subo como una vez la semana o dos openings de anime así así el mundo de yuki, si creo que se llama exacto, tenía tenía opening efectivamente efectivamente wow bueno va a ser de este estilo? oh, espectacular soy bueno yo no yo no 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 ok bueno como ¿Te necesitas ayuda? La voz culiano pegaba absolutamente nada Con el personaje Bye bye Juan, por favor Juan, dime 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 Bueno, pero por favor Bueno, es que Está complicado Porque si en un minuto Esto escala y empiezan a hablar con Lenguaje de señas, yo voy a explotar Porque no sé absolutamente nada Igual puede ser un incentivo Porque igual yo creo que Sirve Mínimo Según yo, como todos, aprender un poco de lo básico Según yo, un poco de lo básico Mínimo Cualquier situación mínimo Entender Ah, fíjate, tú Tiene uno Así Ay, qué linda Ah, fíjate, tú 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 ¿Algo de acuerdo? Hay gente, ¿por qué? Acabando. Ahora, de acuerdo. También hay gente que visitar el centro de las personas. ¡Goliz! ¡Suscríbete! ¡Goliz! ¡Suscríbete! ¡Me encanta! ¡Goliz! ¿Vamos a su comida? ¡Goliz! ¡Suscríbete! ¡Consumbre! ¡Suscríbete! ¡Si! ¡Suscríbete! 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 y unido no se va a mentir los primeros a todos los que íbamos del capítulo me ha gustado como van a ser es como es como población de mierda que va a ser es como Comi-san pero ella de verdad no voy a hablar ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Yo me enamoro, güey. Primera mitad Buena Este capítulo Listo Me encanta Este capítulo ¡Gracias! ¡Gracias! Si, wey ¡Ah! es verdad inglés y animal un poco el chino ¡Brigio! Yo supongo que este tipo sabe harto, aprende como yema con facilidad Lo más probable es que por eso el tema de que a ella le sorprendió que invada el espacio de ella tan despreocupadamente, porque a lo mejor está acostumbrado a tratar con extranjeros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo había pensado, es que más bien el lenguaje de señas por lo que tengo entendido hasta en diferentes países diferentes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver. Y nos vemos con la siguiente reacción de... Yubisaki no Renren. No Renren. Pero en algún minuto lo diré bien. Quedan todavía yo creo que 12 capítulos. Así que en algún minuto lo diré bien. Adiós.